El jueves 7 de noviembre, el Alcorta Shopping presentó una nueva edición de Alcorta Edition. Este destacado evento reunió a marcas, diseñadores, influencers, celebridades y clientes para disfrutar de una experiencia única, llena de diversión y estilo. En este exclusivo evento, Rusher King ofreció una noche llena de energía y música con una presentación espectacular para sus fanáticos y un selecto grupo de invitados. El evento, que se llevó a cabo en un espacio especialmente preparado para la ocasión, estuvo marcado por una atmósfera vibrante, con luces y una producción impresionante. Rusher King subió al escenario para interpretar sus grandes éxitos conectando de inmediato con el público, en donde se encontraba Camille Oms, quien disfrutó del show desde un lugar privilegiado. El show exclusivo de Rusher King en Alcorta Shopping fue una noche llena de energía y música, donde el cantante subió al escenario para interpretar sus grandes éxitos, conectando de inmediato con el público, que coreaba cada uno de sus temas. Camille Oms, quien estuvo presente en el evento, disfrutó del show desde un lugar privilegiado, siendo testigo del talento del cantante, y la euforia de los invitados durante la actuación. El artista no solo presentó sus hits más populares, sino que también compartió momentos especiales con sus personalidades favoritas, entre ellas, Angela Torres. La relación entre Rusher King y la actriz fue una de las más comentadas en los medios de espectáculos, especialmente por su química tanto en lo personal como en lo profesional. Los cantantes fueron parte del evento exclusivo y su presencia juntos generó mucha expectación, ya que ambos son figuras populares del ámbito musical y de la farándula argentina. Durante la noche, el rapero ofreció un show lleno de energía, mientras que Angela Torres disfrutó del evento desde la primera fila, apoyando al cantante. En el evento, Rusher King se presentó con un look sofisticado pero relajado, que combinaba elegancia y estilo juvenil. Optó por un traje gris claro, perfectamente ajustado, que le daba un toque moderno y pulido. Lo complementó con una remera blanca debajo del saco, lo que aportó frescura y un aire más desenfadado al conjunto. Por su parte, Angela Torres eligió un conjunto vibrante y lleno de energía. Se presentó con un top blanco ajustado, en el que destacaba un número rojo en el frente, un detalle que le dio un toque deportivo y juvenil. Acompañó esta pieza con una pollera roja de corte midi, que resaltaba su figura y aportaba un aire elegante pero también divertido al look. Así, ambos artistas lograron destacar con sus looks aportando una estética única y moderna al ambiente del evento. La noche estuvo llena de emoción y buena música, y Camions no dudó en disfrutar del espectáculo de Rusher King, como una de las figuras destacadas del evento. Sin lugar a dudas, fue una velada exclusiva que dejó a todos los presentes con ganas de más.